Esa mujer me regaló flores y me enseñó su jardín de orquídeas y girasoles Me dio más paz que aquel amor que ya no está Y me habló de su vida, me contó de su realidad Esa mujer me regaló flores y me enseñó su jardín de orquídeas y girasoles Me dio más paz que aquel amor que ya no está Y me habló de su vida, me contó de su realidad Me habló del ser, de la opinión, de aquella cosa, una razón De lo que hizo para darle mi canción De la verdad, de lo que fue, de lo que a veces yo soñé De lo que intento pa' ganar su corazón Esa mujer me regaló flores y me enseñó su jardín de orquídeas y girasoles Me dio más paz que aquel amor que ya no está Y me habló de su vida, me contó de su realidad Me habló del ser, de la opinión, de aquella cosa, una razón De lo que hizo para darle mi canción De la verdad, de lo que fue, de lo que a veces yo soñé De lo que intento pa' ganar su corazón De la verdad, de lo que fue, de lo que a veces yo soñé De lo que intento pa' ganar su corazón Me habló del ser, de la opinión, de aquella cosa, una razón De lo que hizo para darle mi canción Esa mujer me regaló flores ¡Qué delicia!